En el marco de la celebración del mes de la mujer, el concejal Juan Carlos Ospino también quiso regalarles un espacio en donde ellas fueron las protagonistas. En medio de rifas, regalos, músicas y bailes disfrutaron todas las asistentes a esta gran fiesta. El regalo del día no puede ser otro que ratificar nuestro compromiso por sacar adelante iniciativas que protejan y que reivindiquen el papel de la mujer en Barranquilla. Ese es el compromiso, ese es el regalo que nosotros tenemos que ofrecer. Se destacó el esfuerzo de muchas de ellas por sacar sus familias adelante y recibieron todo el apoyo del concejal para seguir bajando los índices de violencia hacia este género. Cabe destacar el trabajo que hace el concejal Juan Carlos Ospino por siempre pensar en los demás, en especial con los que lo necesitan.